El laboratorio hace tiempo que viene atravesando una situación difícil respecto de los insumos. Por un lado tenemos el tema de las importaciones, hay reactivos que cuesta mucho que lleguen al país y que lleguen a nuestro lugar. Y por el otro es la deuda que se va generando por el valor de los insumos que nosotros tenemos. Son reactivos caros generalmente y tenemos un consumo importante. Entonces llega un momento en donde la deuda que tenemos con los proveedores hace que los proveedores dejen de entregar los reactivos por lo cual nosotros debemos cuidar lo poco que nos queda para dar prioridad a los pacientes internados y a la guardia, a las urgencias reales. Entendemos que con esto se genera un malestar y una complicación a todos los usuarios del hospital. Les pedimos disculpas por eso pero necesitamos que también entiendan nuestra realidad y que necesitamos cuidar realmente lo poco que tenemos para los casos urgentes y la internación. Nosotros seguimos atendiendo lo que es urgencias tanto de guardia como pacientes crónicos, oncológicos, renales, las mujeres embarazadas también tenemos que hacer los controles, es necesario. Y siempre se tienen en cuenta los casos particulares porque hay determinadas situaciones que se van presentando, los niños también y que son urgencias. El resto de los estudios que se solicitan, que son controles, tratamos de llevarlos más adelante, les decimos que tenemos que esperar y vamos viendo el día a día que esto se pueda solucionar. La realidad es que está complicado, lo que hacemos nosotros es ver cuánto reactivo tenemos, para cuánto nos alcanza y en función de eso hacemos las compras. Tenemos en cuenta los tiempos administrativos que pueden ir de 7 a 10 días dependiendo el caso, lo que se demora todo ese proceso más la entrega del proveedor. El tema es que llega un punto en el que esta deuda hace que los proveedores no nos entreguen. Pasa lo mismo con quirófano por ejemplo que ahora está suspendido lo que es cirugías programadas y tenemos que cuidar el recurso, la verdad es esa, pero no alcanza, la verdad es esa. El presupuesto que tiene salud no ha aumentado y todo lo que es reactivos de laboratorio e insumos de salud aumentaron muchísimo todo este tiempo y siguen aumentando continuamente. Sí nos gustaría y está bueno que también la comunidad sepa lo que estamos pasando y nos ayude, nos apoye en esto, porque no tenemos otra manera de, o sea, es comunicar que la gente se entere y por ahí también con la ayuda de la gente podemos lograr un poco más. Entendemos que es una situación difícil económica en todo el país, en Río Negro también, pero salud necesita una ayuda. Tiene que ser prioridad. Exactamente, la salud es prioridad. Y bueno, y no estamos, o sea, se nos está complicando mucho realmente. Entonces bueno, estaría buenísimo tener un poco de ayuda. No, no estamos, o sea, se nos está complicando mucho.